¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una variedad de culturas que nos acompañan en este colegio y en esta escuela. Nuestros niños vienen de distintos países, muchos europeos, tenemos muchos chicos de América también, muchos chicos de Sudamérica y de Norteamérica, que son principalmente nuestra población. Tenemos de todas las razas, de todos los colores y de todas las culturas y es una interacción muy interesante la que se forma. Bueno, estamos en una escuela privada, ¿verdad? De alguna manera los niños, los padres, las familias, aportan económicamente para poder pagar a los profesores. Estamos en una escuela que no tiene fines de lucro, pero sí estamos enfocados en un aspecto cultural, a través de las artes o de la música, para poder desarrollar otras actitudes de los chicos y de las chicas. Hay reglas, hay dos reglas fundamentales. El tiempo, el tiempo que vamos a nominar, que uno va a dar con la palmada. O sea, si le damos la palmada suave, suave. Si no la palmada es un hombre, es caminar, no correr. Bueno, es muy interesante siempre que venga gente desde la plástica, desde la cultura, desde la danza a acompañarnos. Nosotros tenemos como maestros ciertas limitaciones. También tiene que ver con nuestros aspectos culturales. Siempre que venga alguien de afuera, de otro país, con otra cultura, con otras plásticas, con otras formas de mirar la vida, va a ser muy bonito que podamos incorporarlas e invitar a participar. Evidentemente no todos los niños tienen la capacidad de absorber la información, pero a los que les quede un poquito de semilla de que se puede hacer música con las manos, que se puede hacer arte con papel, con hojitas, con palitos, con conchitas, que se pueden hacer muchas cosas con el cuerpo. Entonces, algunos de ellos van a sentir que esto les llena un poquito el alma y el corazón. Aquí en Cahuita se vive muy bien, es muy bonito la playa, es la selva, es el campo, es territorio indígena, es territorio multicultural, es territorio afro. Esta es una parte de Costa Rica muy multietnica, que hay pocos lugares aquí en Costa Rica donde se junten tantas formas de vivir, tantas culturas, tantos sabores, tantas cosas distintas. Realmente conozco bastante Costa Rica y este lugar es bastante especial. La canción muy linda, bueno, me he llegado a todos los que nos han recibido en las casitas, ambos sentimos, muy lindos. Vamos allá. La canción muy linda, bueno, me he llegado a todos los que nos han recibido en las casitas, la canción muy linda, bueno, me he llegado a todos los que nos han recibido en las casitas,